Bienvenidos a El Amor que Vale. Gracias por acompañarnos. Estamos en una serie de estudios bíblicos titulados Las Llaves del Reino, tomados del Sermón del Monte, algunas de las enseñanzas más poderosas que jamás haya predicado nuestro Señor Jesús. Y Él nos dijo que para que llegáramos a conocer, debemos primero ser pobres en espíritu, segundo, estar quebrantados por nuestro pecado, y tercero, estar dispuestos a que Dios haga Su voluntad en nuestros corazones y vidas. La Biblia llama a esta disposición mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad. El mensaje de hoy, el manso poderoso. Amigos, he viajado al Medio Oriente y he estado en el Mediterráneo. Allí hay una hermosa isla que he visitado, y seguramente algunos de ustedes también la conocen, la isla de Creta. Y esa isla se llama en griego Macarios. Macarios es la palabra que traducimos bienaventurado. Bienaventurado. Existe una isla llamada Bienaventurada, y la razón por la cual la llamaron a Creta Macarios es que creían que ésta poseía todo lo necesario para mantener la vida, es decir, era autosuficiente. Había suficiente vegetación, bastantes alimentos, y granos, abundante agua, la isla tenía todo lo necesario para los pobladores, y no sólo tenían lo suficiente para sí mismos, mas tenían de sobra para exportar. Y por ello, los griegos llamaron a esta isla Macarios, Bienaventurada. Ahora vamos a leer algunas bienaventuranzas, y éstas comienzan con esta misma palabra, Macarios, Bienaventurados. Y esto le da una idea de lo que la palabra bienaventurado significa. Quiero decir, es más que alegre. Algunos la traducen feliz, pero es más que el ser feliz. Significa tener todo lo que usted necesita, tener todo lo que necesita espiritualmente. Esto es ser bienaventurado. Y el Señor Jesucristo nos da estas bienaventuranzas, o actitudes que deben ser. No son las trivialidades, son las actitudes que realmente tratan con el carácter cristiano. Y el carácter cristiano es lo que usted es. Su reputación es lo que otros piensan sobre usted. Pero el carácter es lo que Dios y su esposa, o esposo, saben acerca de usted. Bien, esto trata con el carácter. No son bienaventurados los hombres por lo que tienen. No lo son bienaventurados por lo que hacen, pero lo son por lo que son. La mayoría de la gente en el mundo hace qué cosa? Bueno, busca la felicidad. Quieren ser felices. Pero, ¿sabía usted que los que buscan más la felicidad son los que menos la encuentran? Es algo extraño, pero es absolutamente cierto. Generalmente los que andan en búsqueda de la felicidad son las personas más infelices en el mundo. La felicidad no es algo que se encuentra al buscarla. La felicidad es algo con lo que se tropieza cuando busca la bienaventuranza. Busque usted la felicidad y nunca la encontrará. Pero póngase en paz con Dios, y la bienaventuranza lo encontrará a usted, es más, lo perseguirá a usted. Y de esto es de lo que Jesucristo está hablando en las bienaventuranzas. Él habla sobre la bienaventuranza. Escuche lo que dice. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados, macarios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí tenemos el texto para hoy. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta sí es una verdadera herencia, amigo, heredar toda la tierra. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es esta bienaventuranza? Vamos a hablar sobre, precisamente, el manso poderoso. Y si existe algo que este mundo no diría que es bendición, es la mansedumbre. Es decir, del todo no pensamos que la mansedumbre sea una bendición. La gente de este mundo diría, Bienaventurados los hombres poderosos, los hombres musculosos, los hombres inteligentes, los hombres millonarios. Bienaventurado cualquier tipo de hombre, excepto los hombres mansos. Porque pensamos que la mansedumbre es debilidad. Pero la Biblia dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que, ¿qué es la mansedumbre? Permítame contarle lo que no es, antes de decirle lo que sí es. Mansedumbre no es debilidad. Anótelo, grande, claro y simple. La mansedumbre no es debilidad. Y si usted piensa que la mansedumbre es debilidad, trate de ser manso una semana, y se dará cuenta que la mansedumbre no es debilidad. Piensa usted que Jesús era débil. Imagínese a Jesús haciendo un látigo y echando a los que cambiaban el dinero del templo. Él dijo, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los cuadros de Jesús, que lo hacen verse como si acabara de salir del salón de belleza, a mí personalmente me dan náuseas. Jesús era todo un hombre, un hombre fuerte, que dijo, Soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es la mansedumbre? Amigo, no es cobardía, no es un tipo de carácter debilucho, no es debilidad. La palabra significa entregarse, presentarse. Literalmente tiene la idea de fuerza bajo control. J. Wallace Hamilton escribió un increíble libro que he tenido en mi biblioteca desde hace mucho tiempo. El título del libro es Cabalgue los caballos salvajes, y él explica que cuando Dios nos hizo, cuando Dios nos creó, cuando Dios nos formó, Dios puso en nuestra naturaleza ciertos deseos, ciertos instintos, ciertas ambiciones, y no son malos en sí mismos. Pero estos deseos, instintos y ambiciones necesitan ser presentados. Y él explica lo que quiero indicar que es la palabra mansedumbre. Tiene la idea de un semental salvaje al ser domado. De hecho, tanto en tiempos antiguos como aún hoy en día, cuando un corcel, un animal, especialmente un caballo, ha sido domesticado, entrenado para que un jinete se monte sobre su lomo, o para que jale un arado, el término apropiado para ese caballo, ese animal, esos bueyes, es que han sido amansados, amansados, están amansados, han sido domados, y ahora sí, en el caso del caballo, sí puede sostener a un jinete. Ahora se somete al yugo, es fuerza bajo control. Esto es lo que la mansedumbre es, es un espíritu dócil. Wallace Hamilton habla de las diferentes formas en que se puede tratar a un caballo salvaje. La primera es dejarlo correr desenfrenadamente, y esto es lo que hace esta generación de hoy. Y cómo responden a esto es lo que llamamos vivir sin ninguna restricción o demandar sus derechos. Deje que el caballo corra. Cualquier cosa que sea natural es hermosa, y si es hermosa debe ser buena, así que haga lo suyo. Esto es demandar sus derechos. No se ponga ninguna restricción. Si quiere emborracharse, emborráchese. Si quiere fornicar, hágalo. Si quiere pelear, pelee, sin ninguna restricción personal. Bien, existe lo opuesto a esto, que no es el libertinaje, más la abstinencia, la autorrestricción. Mientras que hay algunos que quieren dejar al caballo correr desenfrenadamente, hay otros que quieren liciar al caballo, quieren mutilarlo para que no pueda correr del todo. Esto es budismo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él no está diciendo, déjenlo correr desenfrenadamente, ni tampoco mutilen al caballo. Lo que Jesús dice es, bienaventurados los mansos. Permítame dar de un versículo para que lo apunte en el margen de su Biblia. Romano 6, versículo 19. Habla de sus manos, sus pies, sus ojos. Así como para iniquidad presentáisteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto es, usted se presenta, es lo que la palabra manso significa, fuerza bajo control. Los mismos miembros, los mismos ojos, orejas, lengua. Pero en lugar de usar mi lengua para blasfemar, ahora la uso para lavar. Yo aún tengo ambición, más ahora mi ambición es servir al Señor. Aún soy un luchador, pero ahora lucho contra el diablo, peleo contra la mayoría. Es la misma fuerza. Dios no mutila al caballo, Él le da energía, pero Él le coloca el freno. Él le pone las riendas y la monta, y dice, bienaventurados los que se entregan. ¿Se ha entregado usted alguna vez? ¿Se ha presentado usted? Esto es exactamente lo que no queremos hacer, y es lo que necesitamos hacer más que cualquier otra cosa, porque la fuerza bajo control es el significado de esto, es el significado de la mansedumbre. Deseo que usted mire conmigo no sólo la definición de mansedumbre, sino también cómo puede ser alcanzada, cómo desarrolla usted la mansedumbre. Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Bien, ¿de dónde se obtiene la mansedumbre? Recuerde que existe una secuencia. Primero, verse a sí mismo como pobre en espíritu, en absoluta bancarrota. Segundo, debe estar quebrantado por su pecado. Si nunca sea quebrantado, nunca llegará a ser manso. Un caballo manso es uno que ha sido quebrantado. Nos sentamos en nuestras iglesias altivos, sin quebrantamiento. Como lo he dicho muchas veces, tenemos de algún modo la idea de que le hemos hecho a Dios un gran favor al estar en la iglesia. Salimos sin nunca jamás reconocer nuestra bancarrota y sin quebrantarnos por nuestros pecados, y por ello nunca presentamos nuestras vidas a Jesucristo. Pero si usted está listo hoy para entregar su vida a Jesucristo, permítame darle tres pasos para desarrollar esta mansedumbre. Primero, usted debe estar sometido al Hijo de Dios. Anote estos versículos en el margen. Mateo capítulo once, versículos del veintiocho al treinta. Jesucristo lo está diciendo, venid a mí todos. Está usted escuchando. Jesucristo, no Adrián Rogers, Jesucristo le está diciendo hoy, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora escuche esto. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es esto? Los bueyes que llevan el yugo son mansos. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso. ¿Lo ve usted? Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una ilustración de dos bueyes que están jalando juntos. El yugo está sobre uno, y el yugo está sobre el otro, y estos dos bueyes lado a lado van jalando. Jesucristo está diciendo, quiero que lleves mi yugo sobre ti. No es solamente usted, pero es usted y Jesús. Cuando el yugo está sobre una yunta de bueyes, uno de ellos guía. En este caso es Jesús, y por ello Él dice, sígueme, llevan mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque mi yugo es fácil. Cuando Él dice, mi yugo es fácil, significa que le queda bien, se ajusta bien. El cristianismo no es algo que debe hacer, es algo que tiene la oportunidad de hacer. Dios le ama tan increíblemente que dice, mi yugo es fácil. Escucha mucha gente decir, oh, es muy difícil ser un cristiano, es tan duro ser un cristiano. Mi amigo, esa es una mentira. La Biblia dice, mas la senda de los malos perecerá. Su camino es duro, pero Jesús dice, mi yugo es fácil, mi yugo es fácil. No significa que usted no jalará, no significa que no hay que trabajar para hacer algo, hay cantidad de trabajo por hacer. No dice, mi yugo es perezoso, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Tercero, el tercer punto no solamente recibir a Jesús, someterse a Jesús, el Hijo de Dios, no sólo abrir su vida para recibir la Palabra de Dios, pero, estimado amigo, estar lleno del Espíritu de Dios, estar lleno del Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, leemos, el fruto del Espíritu. ¿Qué es? Mansedumbre. Cuando usted ora, Señor Jesús, coloca tu yugo sobre mí. Cuando dice a la Palabra de Dios, recibo esta palabra con mansedumbre. Cuando ora el Espíritu de Dios, trabaja en mí. El Espíritu Santo de Dios, mi amigo, produce mansedumbre, es el fruto del Espíritu. Usted no produce este fruto, usted lleva el fruto. Él produce este fruto en usted. Camina en el Espíritu, y la mansedumbre aparecerá en su corazón y en su vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Le hablé de la definición de esta, le hablé del desarrollo de esta. Permítame hablarle ahora un momento sobre la dinámica de la mansedumbre, y así terminaremos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ha soñado despierto alguna vez que recibe una gran herencia? Escuché que un hombre estaba sentado llorando, y un amigo le preguntó, ¿por qué lloras? Respondió, acabo de leer en el periódico que Rockefeller, el hombre más rico del mundo, murió. ¿Pero por qué lloras si él no era tu pariente? Y respondió, precisamente por eso lloro. Todos nosotros, usted sabe, soñamos en recibir una herencia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, es la dinámica de la mansedumbre. ¿Qué significa esto? Déjeme decirle que usted nunca tendrá su herencia, nunca tendrá toda su herencia sin la mansedumbre. Un hombre que no puede controlarse a sí mismo, o ser controlado por el Espíritu de Dios, nunca estará satisfecho. Tenemos algunos versículos maravillosos, y qué bendición fueron para mí esta semana al estudiarlos. Y ahora estamos tratando con lo que significa. ¿Qué quiere decir Él cuando dice que vamos a heredar la tierra? Él habla de lo presente y de lo que está por venir, de nuestra dulce despedida y del amargo hoy por hoy. Usted puede heredar la tierra. Primero, ¿cómo heredamos la tierra ahora mismo? Veamos en Primera de Corintios, capítulo tres, desde el versículo veintiuno en adelante. Deseo que lo escuche. Ninguno se gloríe en los hombres. Oh, miramos a todos esos atletas y deportistas. Hace pocos días un jovencito nomás firmó un contrato por millones de dólares. Y usted dice, ah, desearía ser Él. Bien. ¿Qué dice la palabra? Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Esto es más que cuarenta, cincuenta o cuantos millones sean. Quiero decir, es bastante grande, no es así. Todo, todo, porque todo es vuestro. ¿Sabía usted esto? ¿Cree usted esto? Espero que sí. Está en la palabra de Dios. Usted dirá, lo creo con mi cabeza, pero nunca ha llegado a mi corazón. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros, de Cristo, y Cristo de Dios. Mantenga esto presente, y busque II Corintios, capítulo seis, versículo diez. Estamos hablando ahora de heredar la tierra. Él dice, todo es vuestro. En II Corintios, capítulo seis, versículo diez. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres. Bien, esto no suena como si fuéramos a heredar la tierra, ¿no es así? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y aquí tenemos el punto clave. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amigo, no me importa lo que usted tenga, pues si no tiene bienaventuranza, no puede disfrutarlo, porque la bienaventuranza no proviene de las cosas, y no me importa lo que no tenga. Si tiene bienaventuranza, lo tiene todo. Es tan extraño, ¿verdad? ¿Qué puede el diablo hacerle a una persona como esta? Él dice aquí, en este versículo, que poseyéndolo todo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y el diablo llega a usted, y usted sabe, el diablo vendrá como un león rugiente para aterrorizarlo, o como un ángel de luz para traerlo. Primeramente, el diablo llega como un león rugiente, y el diablo ruge y le dice, si tú no me sigues, yo te arrebataré todo. Y usted le contesta, diablo, tú no puedes quitarme nada, porque yo no tengo nada. Esto es lo que dice aquí, no teniendo nada. Yo no tengo nada. ¿Cómo me vas tú, diablo, a quitar algo cuando yo no tengo nada? Y el diablo piensa, ah, caramba, esto no funcionó. Pues tengo que hacer otra cosa. No vendré a él como un león rugiente, sino que me presentaré como un ángel de luz. Y dice, si tú me sigues, yo te daré esto y esto y esto de más acá. Y usted le responde, diablo, ¿cómo me vas a dar tú algo si yo ya lo tengo todo? ¿Qué es lo que puede hacer él? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Qué puede hacer el diablo con un hombre así? Todo es vuestro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, pero no sólo amigo en esta vida, más en el mundo por venir. ¿Ha pensado usted alguna vez en esa oración que oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vendrá el día cuando los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Dios y su Cristo. Y cantamos, viene otra vez nuestro Salvador, oh, que si fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh, que si fuera hoy, él por su iglesia viene otra vez, enjugará a Dios toda lágrima, no habrá más muerte, llanto, clamor ni dolor. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y los santos dominarán y reinarán con Jesucristo. Él no preparó esto para el diablo y sus demonios. Él lo creó para su pueblo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amigo, para recibir la tierra por heredad, usted tiene que ser heredero, y la única forma de serlo es perteneciendo a la familia de Dios, y para pertenecer a esa familia, usted tiene que recibir a Jesucristo en su vida y reconocerlo como su Salvador y Señor.